Las últimas actuaciones de la justicia vuelven a poner en la mira el trabajo de la función judicial. Pero ¿quién es la cabeza del organismo? Iván Saquicela cumplió hace dos meses un año en el cargo, antes de ocuparse de la presidencia del organismo. Saquicela llevó algunos casos emblemáticos como miembro de la Corte Nacional de Justicia. Fue parte del Tribunal del Caso Sobornos. También dictó el autoyamamiento a juicio en el caso Zingue como miembro del tribunal. Asimismo dictó autoyamamiento a juicio en contra de la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña en el caso Diezmos. También por el caso Diezmos en contra de Norma Vallejo, Karina Arteaga, Alexei Mosquera, Pedro Delgado, Raúl Carrione y el mismo Jorge Glass. Además formó parte del tribunal en el caso Secón cuando se investigó por peculado al ex ministro Fernando Alvarado. Actuó también en el caso de abuso sexual en contra de Freddy Carrione, ex defensor del pueblo. De igual forma en el caso Las Torres, donde se procesó a Pablo Selly por delincuencia organizada. Estos casos emblemáticos, además de otros, fueron manejados por las manos que en este momento se encargan de la administración de justicia del país. Dayara Monroy, 24 Horas.